Me comprometo a no pactar con los que quieren liquidar nuestro Estatuto de Autonomía, a defender nuestros derechos, a bajar el paro por debajo del 12% y a seguir luchando contra la pobreza infantil. Me comprometo a defender nuestra cultura y a luchar contra el cambio climático. En definitiva, me comprometo a trabajar por Canarias y por el futuro de nuestros hijos. Este es mi compromiso. Somos de lava y mar, somos la tierra y la sal, somos la suma de nuestra gente. Luchando con tesón, Canarias como razón, es el momento de ser valientes. Oh, ya somos dos millones de razones, hoy han nacido nuevas ilusiones. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Oh, ya somos dos. Es cuando se realizan nuestros sueños, es el momento de luchar por ellos. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Díselo, Ani. Hay quienes dicen que estoy sola ya por donde voy, pero me arropa el aliento, el sentimiento de un pueblo sediente. ¿Qué tal? Buenos días. Pues muy bien. Realmente no hemos tenido un arranque de campaña propio, porque Fernando y yo nos presentamos ahora al Parlamento de Canarias, Fernando Clavijo por el Parlamento por toda Canarias, como presidente del gobierno, y yo como encabezando la lista al Parlamento de Canarias por Tenerife. Pero realmente ha sido, bueno, pues en comenzar la campaña con anorama y seguir en campaña. Hay otros que se han ido de vacaciones, que han podido coger vacaciones, pero nosotros realmente estamos centrados en los problemas de nuestra gente. Seguimos en el gobierno, como yo como consejera de Hacienda, Fernando como presidente, y con mucho trabajo y pegado, como dices, a los temas de aquí, a los problemas de la gente y sacando adelante los acuerdos de gobierno que son muy importantes. No, bueno, desde siempre, desde que iba a la universidad, siempre he llevado mochila. Creo que es un elemento súper útil, porque al final te cabe todo, como de cargar y como soy una persona práctica, pues me permite ir llenándola en los sitios de ilusión, de proyectos, de esperanza. Sí que la campaña está siendo, la verdad es que bonita, ¿no? Porque puedes ir a rendir cuentas, después de cuatro años en los que las cosas han avanzado, ha avanzado en los principales indicadores, ha avanzado en empleo, ha avanzado en sanidad, ha avanzado en educación, con lo cual puedes ir a rendir cuentas de aquellos compromisos que adquiriste. Y luego también puedes ir dibujando a la Canaria por la que estamos trabajando, ¿no? Una Canaria gobernada desde Canarias, gobernada por Canarios, como tú bien decías, sin necesidad de pedirle permiso a nadie ni en Madrid ni en Barcelona. Pero ya sobre todo, yo creo que lo peor de todo es ver un presidente del gobierno de España que ha venido a Canarias de vacaciones y para dar mítines, pero no para ejercer de presidente del gobierno de España. Fernando Clavijo se ha dirigido en multitud de ocasiones a Pedro Sánchez y bueno, viene a Tenerife, viene a Canarias y viene a dar mítines, viene de vacaciones a Lanzarote, pero no viene a preocuparse de los problemas de los canarios que teníamos mucho y que el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, le ha propuesto reuniones. Y bueno, en fin, no hemos conseguido que sea receptivo con los problemas que son, bueno, los de un territorio singular como es Canarias, que estamos alejados, que somos ocho islas y que tenemos nuestras propias realidades y problemas que tienen además los instrumentos para resolverlos. Pero nos tenemos que poner en la media que el resto de los españoles y eso es lo único que pedimos, ni más ni menos. Somos tan españoles como el resto viven en un territorio continental y eso, pues el Partido Socialista no ha sido receptivo con Canarias y desde luego Pedro Sánchez tampoco. Pero yo creo, Rosa, que es porque sus prioridades están en otras comunidades autónomas. O sea, al final a la Moncloa lo llevaron los independentistas catalanes, lo llevó Podemos y sus prioridades están fuera de Canarias. Por lo tanto, no tienen ningún tipo de ni de apego ni de preocupación. Nos estuvimos en esta legislatura, no sé yo, hemos estado trabajando junto con Ani muchísimo por el REF y el Estatuto, que es los instrumentos que ella hacía referencia para ponernos en igualdad de condiciones que el resto de los españoles. Yo siempre digo que esto es una carrera, ¿no? Y en esa carrera hay unas comunidades autónomas que tienen un BMW y esta Canarias que tiene un Seas Panda. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho esta legislatura? Hemos trabajado con Ani ahora más de manera conjunta para poder ir teniendo nosotros el mismo coche que el resto de las comunidades autónomas. Y cuando lo conseguimos, que lo conseguimos en noviembre del 2018, lo que viene a hacer el Partido Socialista es coger y quitarnos ese coche, dárselo a Cataluña y volvernos a dar ese Seas Panda. ¿Tampoco se pedía un Ferrari, no, presidente? Tampoco. Ser iguales que el resto. Lo que pedíamos es igualdad de condiciones. Porque nuestros niños no son menos listos que los de los otros. Nuestros empresarios no son menos buenos empresarios que los otros, sino realmente tienen más dificultades, que está cuantificada. Y por eso somos región ultraperiférica en Europa. Están cuantificadas. Además, el número. Ese trabajo que hicimos, esta legislatura, que está terminando, fue muy frustrante ver cómo en enero el Partido Socialista lleva un presupuesto y te deja a cero todo. Te deja a cero los planes de empleo. Te deja a cero los planes de la pobreza. Te deja a cero las inversiones en Canarias. Te deja a cero el POSEI, ese POSEI tan necesario para nuestro sector primario. Y eso es lo que nos estamos jugando ahora, Sandra. Nos estamos jugando eso. Y yo creo que lo más preocupante es que estamos viendo titulares de prensa constantemente cómo Podemos está diciendo que, bueno, está en predisposición de darle el gobierno a Pedro Sánchez. Igual que aquí, el único proyecto que parecen tener Partido Socialista y Podemos es unirse para quitar a Fernando Clavijo, ¿no? O quitar a Coalición Canaria. Yo creo que eso no es un proyecto para Canarias. El proyecto es lucha. ¿Pero que somos molestos? El problema es que no nos callamos, no somos sumisos, que hemos ido una y otra vez a Madrid a reivindicar lo que legítimamente es nuestro, que está recogido como nuestros derechos, pero que tienen que tener dotación presupuestaria porque tú puedes tener un derecho, pero si eso no tiene el dinero que viene para luchar contra la pobreza, luchar contra el desempleo en Canarias, tener los mismos recursos económicos para nuestra sanidad, para bajar las listas de espera. Y eso lo hemos luchado, lo ha conseguido Fernando Clavijo, pero ahora es muy importante tener un gobierno fuerte que no sea sumiso a los jefes de Madrid, porque es una sucursal. Lo que tenemos aquí son sucursales chiquititas, además. No es Andalucía, ni no es Baleares, que condiciona... No, no. Estas son sucursales chiquititas, no alzan la voz, se quedan calladitos. A mí me preocupa mucho que ese gobierno con Podemos, que además nosotros hemos hecho el esfuerzo de bajar los impuestos, hemos quitado el impuesto de sucesiones. Tú imagínate a alguien que ha luchado y ha trabajado toda su vida, que se quede con el 50% de los impuestos, que es lo que propone Podemos. Hemos bajado el impuesto del IJIC, hemos bajado para que los autónomos no tengan que cobre menos, facturen menos de 30.000 euros, tengan una oportunidad en esta tierra, porque nosotros no demonizamos al empresario. Esa es la gente que crea empleo. Eso es muy importante. La diferencia, claro, había una diferencia importante, y es que el Partido Popular necesitaba el voto de Anagrama. Esa es la diferencia. Por eso ha sido tan importante el resultado del 28 de abril, porque al final no nos entienden en Madrid. O sea, estamos lejos, ellos creen que estamos todo el día de vacaciones, que estamos todo el día en la playa, y que aquí las cosas surgen de la nada porque vivimos en un sitio maravilloso. Por supuesto que vivimos en un sitio maravilloso y estamos orgullosos, pero aquí la gente se levanta las 6 de la mañana para ir a trabajar, para ganar su pan. Aquí tenemos dificultades, aquí tenemos desempleo, aquí tenemos exclusión social, y a pesar de que hemos mejorado mucho esta legislatura, queda mucho por avanzar. Por eso, cuando nos hemos dotado de las herramientas para poder desarrollarnos por primera vez en nuestra historia en igualdad de condiciones que el resto, te frustra tanto de que te lo quiten, ¿no? O sea, llegas y te lo quitan. ¿Y por qué? Pues porque en Cataluña hay un problema territorial, y entonces hay que llevarse el dinero de los canarios para que los catalanes no se enfaden y no se quieran ir a España. Y nosotros que hemos hecho la tarea, que hemos trabajado, que hemos cumplido, ha cumplido la ciudadanía canaria, ha cumplido el esfuerzo que hemos hecho, lo hemos hecho como sociedad. No lo ha hecho un gobierno, que hemos podido gestionar más o menos adecuadamente las cosas, sino lo ha hecho la sociedad. El hecho de cumplir con la deuda, cumplir, eso significa, pues, hacer un sacrificio en los servicios públicos básicos esenciales. El trabajo que se ha hecho desde Hacienda, que ha hecho Rosa, ha sido fundamental para mejorar la financiación autonómica. Y la hemos mejorado. No pueden ahora quitárnoslo para llevárselo a Cataluña. Pero el problema que nosotros hemos visto y nosotros hemos estado en reuniones, y lo cuento porque es una anécdota, pero es muy insignificativo, con la ministra de Hacienda, cuando nos presentó un presupuesto que no respetaba los derechos de los canarios, lo que nos vino a decir es que teníamos privilegios. Y ese privilegio es tener el 75% de descuento de residentes. Lo ven como un privilegio. Pero ese 75%, ustedes recordarán que intentaron no ponerlo, porque el ministro Ávalo lo que dijo, dice, pues, esto tardará seis meses. Menos mal que Ani Orama se plantó. Fernando Clavijo se fue al ministerio. También hay que decir que la presidenta Balear, porque aquí, pues, hay gente que se calla y que no se calla. Y ella defendió. ¿Saca los pasajes pronto? Que vayan sacando los pasajes rápido, porque no sabemos cuándo entrar. Pero ese 75%, ellos creen que con eso ya aquí se vive y aquí se come, y aquí no hay desempleo, y aquí no hay precariedad laboral, y hay que mejorar los salarios de la gente. Hay que mejorarlo. Hay que bajar las listas de espera. Y cuando hemos tenido la misma inversión en sanidad, ha sido en este año 2019, porque tenemos que recordar que el resto de España, o sea, que el Estado no mandaba a Canarias la media del Estado para nuestra sanidad, para nuestros colegios, para nuestros niños, para nuestra educación. Y encima, Canarias ha cumplido, ha hecho bien la tarea. Y con nuestro dinero, no solamente deciden que no nos lo gastemos, sino que compensan a Cataluña y deciden que lo llevemos a pagar deuda. Que nos hemos plantado y hemos dicho, a los bancos no les vamos a pagar, vamos a poner el dinero donde lo necesita nuestra gente, que es eliminar el copago para los pensionistas, bajar las listas de espera. El pago farmacéutico. El pago farmacéutico. El copago farmacéutico. El pago farmacéutico no es... ¡Vale y ahora ¿qué hago? O sea, tú tienes que tener y saber exactamente lo que quieres hacer. Nosotros tenemos claro que vamos a seguir generando empleo. Hemos conseguido bajar en más de 12 puntos la tasa de desempleo. Uno de los puntos es bajar del 20 al 12 por ciento, 8 puntos. No lo mismo que esta legislatura, porque a medida que vas bajando cuesta más bajar el desempleo, pero uno de los puntos es dejar la tasa de desempleo en un 12%. Otro punto es bajar la lista de espera un 40%. Lo hemos hecho ya, la hemos bajado casi un 50%, ahora hay que bajarlo un 40% más. La gente lo ha notado. Y la gente lo ha notado, lo ha notado porque se ha movido y además hemos sacado 7.000 plazas del Servicio Canario de Salud para dar estabilidad laboral y para contratar más personal para poder atender mejor a la gente. Hemos hecho un esfuerzo importante en equipamiento. Hemos hecho un esfuerzo, como decía Rosa ahora, de 1.200 profesores más. En esta legislatura cuando acabe habremos contratado más de 2.300 profesores más porque sabemos que el futuro de esta tierra pasa por la educación y porque los más menudos estén formados para poder adaptarse al mundo. Por lo tanto yo creo que el contrato son 10 puntos. Son bastante explícitos, es decir, no es, no, yo dije esto, pero lo otro, son muy concretos y estamos convencidos de que vamos a dejar cuando acabe la próxima legislatura a Canarias en la media de todos los indicadores socioeconómicos de España que es el punto de partida en que estamos ahora cerrados con ese estatuto IRREF. Si se cumple, nos equiparemos en cuatro años a la media de España y a partir de ahí esta tierra tiene un futuro muy esperanzado. ¿Ese contrato además no tiene letra chica? No, no tiene letra pequeña, es un contrato con los canarios, es un contrato por el que nos comprometemos a mejorar todo lo, como dice el presidente, como dice Fernando, a mejorar todos los indicadores y yo creo que hay un elemento que también es muy importante y es la Canarias futura que vemos, ¿no? Y es una Canarias más verde, donde tiene que ser sostenible y hay que decirlo, que en estos tres años hemos dado un salto en la implantación de energías renovables muy importante y no solamente es que sea más sostenible y tener un compromiso con el planeta, sino que también bajamos la factura que se paga de coste, de extracoste que tiene en Canarias, pues las industrias que están implantadas aquí, el propio sector turístico, las empresas, no podemos seguir dependiendo de los combustibles fósiles. Porque Canarias es un lugar donde hay sol, hay viento y tenemos que aprovecharlo y eso lo hemos hecho, hemos incrementado hasta un 20%, más de 400, son más de... 660 megavatios. Pero y en viviendas me parece, son ¿cuántos hogares? 400.000 hogares al invento. 428.000 hogares. ¿Se pueden suministrar con energía renovable? Ya se están suministrando con energía renovable y eso es una... Claro, eso no se palpa, pero al final estamos haciendo por nuestro futuro, por nuestros hijos, ¿no? Fernando tiene dos niñas, yo también. En parte de la mochila lleva cosas a la toallita para las niñas y nos ayuda, la verdad que yo soy menos previsora que él. Pero tenemos que pensar en nuestros hijos, de verdad, en nuestros niños, en nuestras niñas y en el futuro que les estamos dejando y eso es muy importante. Piensa que cuando llegamos, hemos conseguido bajar la tasa de desempleo al 50% del desempleo juvenil. Pibes y pibas que estaban buscando un empleo, una oportunidad, bueno, pues hemos conseguido emplear, no nosotros, generando las condiciones económicas para que tengan una oportunidad aquí en Canarias. Nosotros somos, venimos del pueblo y somos del pueblo. Nosotros no tenemos ninguna otra obediencia, es decir, nuestros jefes están aquí y son los ciudadanos los que nos encontramos en el mercado, la peluquería, la gasolinera, o paseando en el parque o en este sitio maravilloso que estamos rodando o grabando esta entrevista. No tenemos ningún otro tipo de obediencia, o sea, si al final nosotros nos podemos equivocar, nos equivocamos, podremos hacer las cosas más rápido o más lenta. ¿Están reconociendo errores de por sí? Sí, porque la autocrítica es importante si quieres avanzar, pero nosotros venimos aquí, dormimos aquí, vivimos aquí y nadie nos va ni a quitar, ni a poner, ni a decir lo que tenemos que hacer, salvo la gente de aquí, la que ahora en campaña te para por la calle y te dice siga luchando por nosotros. Estábamos en el mercado el otro día y era de Santa Cruz, aquí, Nuestra Señora de África, 7 y cuarto de la mañana. Vamos tempranito porque es cuando están montando los puestos y es cuando no están con clientes y molestas, ¿no? Íbamos Rosa y yo solo, no iba nadie más, ni llamamos a séquito, ni nada por el estilo. Ni cámaras, ni nada. Entonces paseamos por allí, oye, ¿cómo lo ven? Esa gente está todo el día hablando con gente, con vecinos, tienen sus clientes. ¿Y se ponen ustedes a la crítica, no? De algún tiro de oreja, oye. Claro, por supuesto, y además, bienvenido sea, porque te están indicando el camino. Oye, pues mira, la verdad es que la cosita se ha notado un poquito mejor, pero tenemos, estamos preocupados, estamos preocupados, es que esto es de Podemos en el gobierno, esto puede ser un salto para detrás, mucha gente que ha venido de Venezuela. Está muy preocupada por eso, Sandro, porque tienen el reflejo de Venezuela, Venezuela es parte de nosotros, hay 100.000 canarios en Venezuela, y la gente está preocupada, y oye, si nos apoyan nosotros, lo dijimos en ese contrato, con Podemos no pactaremos nunca, ni con Podemos ni con Vox. Nosotros, oye, pues es cierto que ya hay un pacto cerrado entre Podemos y el Partido Socialista, pero nosotros vamos a pelear, porque, imagínate tú, ahora mismo, un pacto de Podemos y el PSOE en Madrid, replicado aquí en Canarias, cuando se tomen los asuntos importantes que afecten a Canarias, ¿a dónde se va a ir ese dinero? ¿Dónde se va a ir? No, lo hemos visto, somos los que defendemos las cosas de aquí, lo pudimos ver a final de año, cuando se necesitaban los votos de los independentistas catalanes, cogieron 200 millones de euros de nuestras carreteras, que ponían carreteras de Canarias, que no vinieron para acá, y se celebró un Consejo de Ministros en Barcelona, y se aparecieron 200 millones. ¿Y ya podríamos tener, por ejemplo, el insular terminado? Por poner un ejemplo, nos deben mil millones, pero no solamente es una cuestión de dinero, aquí hay gente que defiende, como ha dicho Fernando, las cosas, lo nuestro, nuestra gente, los derechos, y los demás, lo que vemos es que son, como decíamos, franquicias, bueno, pues hay un jefe en Madrid que le dice a Pedro Sánchez, pues que no proteste, y no protesta, el coleta, pues que no proteste. que no proteste no. Se lo han cargado. Se lo han cargado, es que es... Pero es peor, o sea, permíteme que te interrumpa, es peor, o sea, la realidad es que se trae a Miguel y Zeta a la laguna a hacer una rueda de prensa para defender el presupuesto. ¿Catalón? Claro, para defender el presupuesto, que quitaba el dinero a Canarias y se lo daba a Cataluña y lo traía a Canarias y viene Miguel y Zeta a decir que es bueno que los canarios son solidarios con Cataluña, que tienen menos desempleo y menos problemas de marginalidad social que nosotros. Esa es la realidad, o sea... Pero si la gente lo sabe, la gente no es tonta. Yo no lo sé, porque mira, por ejemplo, hay muy poca gente que sepa que, por poner un ejemplo, Podemos votó a favor del régimen económico Balear y votó en contra del Canario. Ah, pues no lo sabía. No lo sabía, ¿verdad? Bueno, pues hay diputados canarios que votaron en contra del Canario y le daban los derechos a los Baleares. Son canarios. Pues además, son canarios, son canarios. Eso dice que ellos. Pero que además, fíjate, fue un plagio, tan plagio del régimen económico fiscal canario que en muchas partes ponía Canarias porque lo hicieron tan deprisa. Copi y pega. Copi y pega. Pero le votaron en contra al Canario que habíamos estado trabajando mucho tiempo, salió adelante, que es donde consolidamos los derechos, el 75%, pero también el 100% de los transportes de las mercancías para que cueste menos. Estás hablando de la compensación al transporte del sector primario, estás hablando de la deducción de los bienes corporales, que ahora deberías explicar lo de la denuncia. Claro, pero que estamos hablando de la acumulación de ayudas para el sector industrial, para que la industria aquí, que vigenisla, es complicada. Tenemos que diversificar la economía y para eso necesitamos que vengan empresas, se implanten en Canarias, empresas que no ocupen territorio. Hay muchísimo talento en Canarias, chicos, chicas, y mucha empresa que quiere invertir en Canarias, pero necesitan seguridad jurídica. ¿Qué seguridad le puede dar un gobierno de Podemos con el Partido Socialista? ¿Se van a salir corriendo? Bien, Canarias, claro, si ya estamos viendo lo que sale hoy en los periódicos, en estos días, que van a pactar después de que pasen las municipales y autonómicas el PSOE con Podemos, que ya lo tienen hecho, y aquí en Canarias también suman, yo creo que sería un retroceso para la economía, para Canarias y de los derechos, porque indudablemente no vamos a estar los primeros en la lista, en la lista van a estar los independentistas catalanes, y después, ¿Y lo están demostrando en esas campañas? Efecto. ¿Los debates a nivel nacional de Canarias casi que ni se habla? No se habló nunca, en ningún momento. No se habló, esta tierra retroceda mucho, que se suban los impuestos que hemos conseguido bajar gracias al esfuerzo de todos los canarios, somos la comunidad autónoma con la imposición más baja para aquellas rentas bajas y medias, hemos conseguido sacar adelante planes de empleo, hemos conseguido bajar los impuestos a las madres, a las familias monoparentales, por ejemplo, ahora que estamos en plena declaración de la renta, tenemos que recordar que tenemos las deducciones por gasto sanitario, educativo, bueno, pues todo eso, ¿dónde quedaría? Y sobre todo, a mí me preocupa muchísimo, aquí no es, esta no es una tierra de ricos, aquí la gente ha trabajado mucho para tener su casita, y como te pongan de nuevo el impuesto de sucesiones como pasaba en Andalucía, es que no vas a poderte quedar con la casa de tus padres o de tus abuelos, porque tienes que pagar el 50% se lo lleva a Hacienda, nosotros lo quitamos el primer año, compromiso de Fernando Clavijo. Quitar el impuesto de sucesiones, la gente estaba renunciando a su herencia. Miles de renuncias de herencia, porque ahora no podían pagar. Yo creo que hay una línea que hemos conseguido sacar adelante y ahora mismo necesitamos el apoyo, el apoyo, Fernando se presenta por todo a Canarias en una lista autonómica, es una novedad. Yo hay que explicarlo. Mira, que no se líen, porque lo más sencillo es poder votar a Coalición Canaria en las cinco urnas, pero es verdad que hay una lista autonómica que lo lógico sería que el presidente del gobierno se presente para que lo elijan todos los canarios en las ocho islas y eso es lo que ha hecho Fernando Clavijo. Va en la lista autonómica donde todos los canarios lo van a votar, desde El Hierro hasta Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria y va a ir en esa lista autonómica. Pero los diputados están en las listas insulares, por lo tanto necesitamos el mejor resultado. Tú estás en la de Tenerife. Encabezo la lista de la de Tenerife donde hay un equipo además fantástico, sobre todo muchas mujeres. Encabezamos la lista. Tres mujeres, mira, Cristina Valido que es muy conocida, tenemos a Socorro Beato, dos mujeres que además han trabajado mucho, tenemos a José Alberto Díaz Estebane, Juan Manuel García Ramos, Jacobo, del sur de Tenerife, tenemos a también de Granadilla, concejal de Hacienda, más un chico fantástico, muy bien preparado y después mucha gente joven. Hemos incorporado a muchísima gente joven. A nosotros, es verdad que existen las cuotas de mujeres, pero en la lista de Tenerife somos tres mujeres las que encabezamos la lista. Son cinco urnas y es la primera vez que hay tantas urnas. Lo máximo que había habido eran cuatro porque coinciden las europeas y la operativa va a ser complicada, pero como dice Rosa, es fácil. Es fácil buscar el logotipo de coalición. Las cinco urnas, los cinco votos de coalición, los cinco votos de coalición en las cinco urnas y saben que están votando por su tierra. Por gente que se podrá equivocar pero que nunca los va a traicionar, que nunca los va a fallar y que su única prioridad y obediencia es proteger los derechos de los canarios, defender a los canarios. No va a tener que pedirle permiso ni a andaluces, ni a catalanes, ni a vascos, ni a gallegos, sino va a trabajar por y para Canarias con aciertos errores como todo hijo de vecino, pero por y para Canarias. El resto, para levantar la mano, van a tener que pedir permiso a los jefes de Madrid. De los 15 diputados que se elegían, la gente solo conocía a Ana Orama. Pero es una realidad. Pero porque la tienes en el mercado, la tienes en el mercado, la tienes paseando por Santa Cruz, por la laguna, por el norte, por el sur, reuniéndose con la gente de aquí. Ella no habla del atún rojo porque sí, es porque se ha reunido con los pescadores. Estás con ellos, da la cara, se compromete con ellos y no tiene otro jefe que no sean por los pescadores o el campo canario. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros no tenemos un jefe en Madrid que nos diga, estate calladita que me estás molestando, que me van a quitar un pacto y me quitan el sillón de la Moncloa, como ocurre con el Partido Socialista. Nosotros jamás hemos... Pero ese REF que hemos trabajado, por ejemplo, ¿con quién crees que lo hemos trabajado? Con los industriales, con los ganaderos, con el sector de transporte. O sea, al final, lo que nosotros hacemos sale de la sociedad canaria. Sale de la sociedad canaria y no dice... Eso lo pueden ver ustedes porque están aquí. Claro, pero no pongas esto porque me pones, me montas un lío con la Andalucía. Oye, es que si pongo la ayuda de riego al agua de riego me lo van a pedir los de Valencia o los de Andalucía. ¿Qué me importan los de Valencia y Andalucía? ¿Qué me importan los nuestros? Los nuestros que tienen que desalar agua para tener la agricultura. Claro, tú le dices a alguien que en Lanzarote en Fuerteventura tienes que desalar el agua con el coste. ¿Qué significa eso? Para poder regar y mantener y tener... pues por tener vino para poder tener olivos como se están plantando en Fuerteventura. La gente te dice ¿cómo es eso? Pues claro, es que somos distintos. Es que algunos se piensan que vivimos en Taparrao. No, sobre todo se ve como un privilegio y un lugar de vacaciones. Pero claro, si vienes un presidente del gobierno y vienes solo de vacaciones y no ejercer de... ¿Qué sigue viniendo vacaciones aquí? Que bueno, pues tampoco deja mucho porque no sale tampoco del palacio al que viene en Lanzarote. podría gastarse ya las perritas en el comercio y en Lanzarote. ¿No? Porque hay otros presidentes o por ejemplo viene Merkel y está en la gomera y sale de paseo. ¿Comiendo los abrigos por ejemplo? Pues mira, no sale mucho la verdad. Pero necesitamos un presidente que sea presidente de todos como Fernando que es un presidente de todos los canarios. Y lo que quiere es que avance todas las islas en igualdad de condiciones porque también nosotros que vivimos en Tenerife las condiciones de alguien que vive en el Hierro son sustancialmente distintas. La gente tiene que viajar para venir al médico y eso no lo entienden. No lo entienden en Madrid. No entienden esa orografía. No lo entienden. Entonces piensan que somos unos privilegiados y que lo que tenemos son privilegios. Mientras ellos van en AVE a toda velocidad y se gastan miles de millones no nos dejan que nosotros tengamos pues bueno, por ejemplo nuestras carreteras y los atascos que hay. Entonces eso es lo que hay que resolver. ¿Lo va a resolver un partido que tiene una obediencia al jefe de Madrid? Lo va a resolver un partido que trabaja por lo de aquí y por lo nuestro y si nosotros no trabajamos y no luchamos por lo nuestro ¿quién lo va a hacer? ¿Quién nos va a dar respuesta? ¿Podemos? ¿Unido con el Partido Socialista? A mí me parece que ahora mismo hay un grave riesgo de que esa unión que parece que se va a dar en el gobierno de España se pueda replicar en Canarias porque sería un retroceso a todos los avances que hemos hecho en estos cuatro años que fueron justo la salida de la crisis. Sí, sí. Vamos a ver. Es la constatación de que efectivamente Canarias se convertiría su gobierno de Canarias o sus instituciones se convertirían claramente en un peón del tablero de ajedrez de lo que es España y que puede ser sacrificado en cualquier momento por un interés mayor según Pedro Sánchez y el Partido Socialista que es Cataluña o cualquier otro desafío territorial que se ponga por delante. Entonces, esa es la realidad. Ese riesgo real existe. Por eso nosotros pedimos y solicitamos el voto para la coalición de Canarias a parte del nacionalista de Canarias porque creemos que somos la única opción a que ese gobierno nos prospere. La gente está dañada con esa posibilidad. Yo creo que es muy importante que la gente vote y nos dé la posibilidad de formar un gobierno fuerte. Que Fernando Clavijo pueda tener el máximo número de diputados, que le voten a Fernando Clavijo, que voten también en las listas insulares que es muy importante para poder tener ese gobierno fuerte que impida que llegue Podemos al poder. ¿Se imaginan ustedes la economía de Canarias en manos de Podemos? O condicionando cualquier decisión de económica o de política fiscal o bajando los impuestos cuando lo que quieren es subirle o poner tasas. En fin, tenemos que plantearnos cómo iría la economía ahora que estamos en una posición de que hemos superado una crisis, pero hay una ralentización de la economía. Ahora hay que dar seguridad, tranquilidad y sobre todo a un gobierno serio. Y pienso también en los ayuntamientos. Imagínate, algún ayuntamiento gobernado por Podemos o imagínate el gobierno de Gran Canaria. Nos tenemos, solo tenemos que mirar y escuchar a los empresarios de Gran Canaria. Esa fórmula se ha aplicado en Gran Canaria, en Gran Canaria en los últimos años. Solo digo que vayan y pregunten o en las palmas de Gran Canaria, el lío que tienen montado. Análisis absoluta de la administración, las inversiones yéndose de Gran Canaria y viniendo a Tenerife. Destruyendo activos. Activos. O sea, solo tienes que ver cómo ha evolucionado Tenerife. Casi 400.000 contratados, Gran Canaria 340.000. Con lo cual, se ha notado la diferencia. Miren para Gran Canaria y vean allí donde han gobernado. recientemente en Madrid sin ir más lejos, Cargena. Vemos cómo le han tirado todo el tema de la ley turística que quería del alquiler vacacional y se lo ha tumbado el tribunal porque es la improvisación y es un gobierno de parche, es decir, de unos que van por un lado y otros para otro. Solo puedes crecer y generar empleo si hay estabilidad. Si tú tienes lo que dice Rosa, un gobierno fuerte, con estabilidad, con unas ideas claras y donde tu prioridad es que le vayas bien a esta sociedad no estar en el cargo por estar a costa de lo que sea y de pactar con quien sea y de hacer lo que sea, solo así esta que cierra seguirá progresando. La gente necesita tener más renta disponible, nosotros hemos podido acometer bajas de impuestos importantes, crecer el presupuesto. Esta comunidad autónoma ha bajado la deuda, somos la comunidad autónoma. La comunidad autónoma con menor deuda respecto al resto de comunidades autónomas. Ha crecido el presupuesto y lo hemos destinado a las personas, a la sanidad, a la educación, a las políticas sociales. 922 millones de euros en esas tres. En esas tres. Dedicado a las personas, el 82% del presupuesto de la comunidad autónoma se destina a las personas. Hemos podido multiplicar las inversiones, se ve, con la reactivación de la obra pública fundamentalmente en vivienda, que ahora ya tenemos en marcha el plan de vivienda y después, por otro lado, bajar los impuestos a las personas que las necesitan, es decir, deducciones específicas a las mujeres trabajadoras, a las familias monoparentales, que mayoritariamente son mujeres, a las, decía antes, a los gastos sanitarios, los gastos que, a todos los que tenemos chiquillos, cuando empieza el cole, hay un montón de gastos, de escolarización. hay que seguir bajando los impuestos en ese sistema y sobre todo, a esas familias que no llegan a final de mes, tenemos que mejorar, hemos bajado bastante la tasa de desempleo, Fernando hablaba de, que miren Gran Canaria y Tenerife, la tasa de desempleo de Gran Canaria está por encima de la media, y Tenerife ha bajado, pero porque está huyendo la inversión de Gran Canaria, porque genera miedo y la gente ve, no ve seguridad y lo único que ve son trabas y nosotros lo que queremos es quitar trabas para que vengan las inversiones a Canarias, para que se queden aquí, generen empleo y sobre todo, hayan empresas canarias, el 82% o más, el 85% de las empresas son pequeñas empresas, cuando podemos, dicen, los empresarios son autónomos, hay gente que paga la nómina, yo no sé de qué están hablando, porque normalmente son autónomos, gente que paga la nómina y después ver si puede tener que llevarse algo para casa, pero es así, entonces hay una demonización de los empresarios que realmente son los que generan empleo, bueno, pues si resulta que al que genera empleo y permite que crezca la economía, usted lo que hace es darle palo, pues la economía puede llevada y la deriva. El 85% del empleo que se crea en Canarias es del sector privado, hay un 15% que son las administraciones públicas, pero con eso no sacas adelante una tierra. Que vayan a votar, que es muy importante, pero sobre todo que nos den la oportunidad de tener un gobierno fuerte ahora que parece que hay una obsesión por pactar con Podemos y quitar al gobierno un gobierno que ha sido molesto y ha sido molesto porque no nos callamos y no nos vamos a callar y eso es lo que le queremos decir a nuestra gente, no nos vamos a callar, estaremos allí donde nos coloquen nuestros electores, donde nos coloque la gente, pero queremos de verdad ser ese muro de contención que impida que Podemos llegue a las instituciones. Pues nosotros queremos seguir gobernando Canarias para que Canarias se gobierne desde Canarias. Estamos convencidos de que el trabajo que iniciamos juntos en esta legislatura, donde hicimos y construimos las herramientas para poder tener igualdad de oportunidades al resto de los españoles, está hecho. No solo está hecho, sino que todos los indicadores socioeconómicos de Canarias están mejor. Hemos bajado el paro en 13 puntos, hemos bajado la lista de espera, hemos bajado la pobreza, hemos bajado la pobreza infantil, hemos bajado el número de personas con dificultades para llegar a final de mes en casi 400.000. Solo queda dar el paso final, ese paso final donde esas herramientas de las que nos hemos dotado, el Estado cumpla con Canarias por primera vez en su historia y solo desde nuestra guerrera en Madrid que es Anoramas y Guadalupe González Taño y desde instituciones fuertes en Canarias con un gobierno de Canarias fuerte, con unos cabildos fuertes, con unos ayuntamientos fuertes, vamos a conseguir arrancarle a Madrid lo que en justicia nos corresponde. El mayor compromiso que podemos tener con nuestra gente es que vamos a luchar por los derechos de nuestra gente, por el futuro de nuestros hijos y desde luego no vamos a permitir que nadie nos arrebate el futuro de nuestra gente. Me comprometo a no pactar con los que quieren liquidar nuestro estatuto de autonomía, a defender nuestros derechos, a bajar el paro por debajo del 12% y a seguir luchando contra la pobreza infantil. Me comprometo a defender nuestra cultura y a luchar contra el cambio climático. En definitiva, me comprometo a trabajar por Canarias y por el futuro de nuestros hijos. Este es mi compromiso. hoy es cuando se realizan nuestros sueños. Es el momento de luchar por ellos Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah